Le felicito, le feliciste bien, cuando no podíamos jugar por abajo, una pelota larga que la dominaste y... ¿Cuántalo vos? Y bueno, sí, por suerte, bueno, fui a hacer un gol y bueno, me quedé ahí, entró que fue el que se abrió el partido, ¿no? Y ahí tuve mucha más posibilidad de gol y bueno, fue el comienzo para empezar el partido. Atlanta hizo un partido inteligente, ¿no? Porque estaba el pasto alto, estaba difícil de jugar por abajo, ¿no? Y bueno, por ahí nos costó un poco, yo ya estaba más acostumbrado. En un momento también yo no he dominado la pelota, hay que ser realista. No tuvimos la suerte de meterla, pero bueno, lo importante es que mantuvimos el arco en serio y se nos dio el resultado. Y fue una revancha para vos, ¿no? Ya la conocía la cancha y tenía ganas de hacerle un golcito. Sí, bueno, no sé si tanto un golcito, bueno, nosotros cuando fueron a la cancha de Defensor Unidos le ganamos 4 a 1 al vice-gol, también. Ajá. No tengo nada pendiente con ellos, la verdad que juegan bien, siempre vivimos equipo y hoy lo demostraron, ellos también juegan bien. Sí, sí. Pero bueno, no pueden embocarlo tampoco. Bueno, ahora viene San Miguel, un partido difícil también, pero el cancha difícil, ¿cómo lo ves? No, tranquilo, nosotros tenemos nuestras armas, nosotros sabemos lo que jugamos y bueno, vamos a ir allá, también hay un equipo fuerte, duro, juegan como ellos por ahí, los defensores también juegan bastante y bueno, lo importante es que tenemos el arco abierto y sabemos que en cualquier momento vamos a hacer un gol. ¿La bajaste con el pecho o te la llevaste, la adelantaste un poco con el pecho? No, la bajaste que la bajaste con el pecho, la locuta ahí. Bueno, ustedes... Los centrales ahí son bravos los centrales, quedaron medio sorprendidos. Sí. Bueno, José dentro. No, no esperaban eso. No, no, bueno, ese dice... Después me quedó una que se la pico al crepe, también la bajaste. Ah, la del segundo tiempo, ¿no? No, no, la del primero. Aguántenla, estamos hablando con la estrella, aguántenla, envidioso. No, ahí se la quise fijar y bueno, no me salió. El segundo tiempo ahí también, ¿era muy difícil cruzarla? No, es que la crucé, se metió en la que me atajó. Ah, no, no se ve, pero bueno, la quise cruzar y me la atajó. Envidioso, estamos haciendo con la estrella, viejo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, papá. Hasta luego.